Es una ocasión muy importante para Rusia y para Uruguay porque se trata de la primera reunión de la Comisión Mixta Económico-Comercial entre ambos países. Bueno, Rusia ha sido tradicionalmente un comprador importante de carne, de lácteos y de cítricos y ocasionalmente de arroz. En el año 2010 y 2011 Rusia significó el 34% del destino de la carne uruguaya. O sea, por dos años fue el principal comprador. Ese lugar de alguna manera lo ha relegado con el advenimiento de China a los mercados y con la mejora de precios en otros mercados como Estados Unidos, por ejemplo. Acá hay un tema vinculado al poder de compra de la moneda Rusia. Pero lo que es importante, lo que celebramos el acuerdo hoy es la aceptación por parte de Rusia de un protocolo que veníamos negociando hace dos años y medio que reconoce la carne de alta calidad uruguaya, lo que posibilita ingresar sin arancel y fuera de cuota. Es decir, hablando de acceso arancelario, esto es una muy buena noticia. Al haber reconocido las condiciones de nuestra carne como carne de alta calidad y al haber aceptado las condiciones de Uruguay que son de carne producida preferentemente a pasto, pero no quiere decir que no se pueda suplementar con grano, nos ofrece una muy variada posibilidad de vender carne enfriada de alta calidad, libre de aranceles y sin cuota a un mercado en el cual, por ejemplo, en el año 2010 exportamos 86.000 toneladas de carne, la mayor parte de ella congelada y no podíamos vender carne enfriada porque teníamos que vender adentro de una cuota. Eso es, desde el punto de vista del acceso comercial, una formidable noticia. Si eso va a significar negocio el mes que viene, el año que viene o dentro de tres años, es un tema de condiciones de precios y de condiciones con los competidores. Hoy es un día bien importante para las relaciones entre ambos países. Yo quiero destacar que esta es la primera reunión de la Comisión Mixta Económico-Comercial entre Uruguay y Rusia, ¿verdad? Es una comisión que estaba prevista ya en acuerdos del año 1967. Finalmente hemos podido concretarla y hemos logrado acuerdos en distintos ámbitos, acuerdos en el ámbito agropecuario, a los que seguramente acaba de hacer referencia al Ministro Aguerre, ¿verdad? Pero son muy importantes, que hacen acuerdos de cooperación entre ambos ministerios, a la definición de alta calidad para la carne bovina uruguaya en el mercado ruso. Un acuerdo que tiene una dimensión Mercosur, que refiere a productos de tripería. Han habido conversaciones muy interesantes a nivel de laboratorios también, tanto en el ámbito de la salud pública como en el ámbito veterinario. Hemos tenido la suscripción de un convenio entre ANCAP y la empresa rusa Gazprom, que en realidad es la extensión o la renovación de un convenio ya existente entre ambas empresas, que tiene que ver con el desarrollo de productos vinculados al área energética, al sector petrolero. Rusia tiene una experiencia muy interesante en materia de esquistos bituminosos, que indudablemente es de interés para nuestro país poder conocer y poder aprovechar. También en el campo de la ciencia y tecnología, concretamente en el área satelital. Ustedes saben, Uruguay ha hecho alguna experiencia reciente en este sector. Lo que Rusia puede aportarnos allí en materia de tecnología, de conocimientos, es muy importante. Es decir, que realmente estamos muy conformes porque la agenda ha sido amplia. Han habido contactos entre empresarios rusos y empresarios uruguayos. Estamos pensando que la próxima sesión de esta comisión, que correspondería a que fuera realizada el próximo año en Moscú, pueda contar además de la realización de la propia comisión oficial, como ustedes han visto, con un consejo empresarial ruso-uruguayo, integrado por empresarios de ambos países, que pueda dinamizar aún más el comercio y los contactos entre ambas partes. Gracias.